La expedición Santander es llevar la oferta, visibilizar, mostrar de qué está hecha la provincia, qué son los municipios, cómo los podemos potencializar y lo más importante es que estemos de la mano la comunidad, la provincia, el municipio y nuestro departamento. Este acto central es para nuestras queridas quinceañeras y quinceañeros de la tercera edad. Yo recibí una carta de la concejala, mi querida concejala, al señor alcalde que le escribieron a mi esposa y dijeron, además de las ciudadanas que nos han ayudado en la expedición, nosotros queremos que Paragapita, como hace buen clima, nos ayude con unas frazadas. Y miren qué frazadas también a nuestra gente. Yo le pido a Dios que lo favorezca a todo paso que dé. Y que le dé mucha inteligencia, porque otro gobernador no nos había querido así como el que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una oportunidad de salir uno, mostrar los productos. Entonces, en esta oportunidad traje el postre de yuca. Y como artesana hemos recibido muchísimo apoyo de la gobernación de Santander. Nos ha ido muy bien. Hemos ido tanto gastronomía santandereana como artesana. Ya cápita, este año con estas 195 tablets, cumplimos la meta de 12 estudiantes por computador. En Gámbita, Bauría se echaba a uno aproximadamente hora y media. Ahorita uno se echa por ahí 40 minutos, 35 minutos. Le quiero agradecer a toda la comunidad de Gámbita por haber confiado en nosotros, por permitirnos pasar del discurso a la acción y que es con hechos que se construye la paz, que es con hechos que se garantiza el desarrollo de las regiones. Es una bendición porque ya entra un barrito y esa vaina. Tengo aquí este pedacito, eso era ahí un camino que por ahí no bajaban, sino bestias. Nosotros hacemos por hacer competitiva la región. Queremos hacerte un departamento incluyente, un departamento equitativo. Y eso es lo que hacemos con estos programas. Para mí, como persona del campo, yo vivo mi futuro es en el campo, no en la ciudad. Nosotros necesitábamos darle una alternativa para cerrar esas brechas entre lo rural y lo urbano. Originalmente son tapajones del campo, pero ellos se fueron para la ciudad para brindarnos un mejor futuro a mí y a mis hermanos, para poder estudiar. Pero a mí en sí, yo soy natal del campo y yo quiero vivir en el campo. Por eso lanzamos esta estrategia de la Universidad del Campo, para evitar el éxodo de estos jóvenes de la provincia hacia las grandes ciudades. Hacer de una finca, no una finca de bolsillos, sino una empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estamos aquí en compañía de la casa, sembrando, reforestando esta importante cuenca, esta gran cascada del manto de la Virgen y ver cómo somos responsables. La gobernanza del agua nos debe incluir a todos. Lo podemos explotar turísticamente si hacemos bien la tarea, si somos responsables con el ambiente y con el ecosistema. Quisimos desde la tierra del monaresto Luisacal, celebrar los 160 años de creación del gran estado de Santander. Gracias al empuje de la provincia, hoy este departamento, esa cuarta región competitiva, como usted bien la escribía, es lo que nos hace sentirnos orgullosos de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!